Después de que se dijera públicamente que Frida Sofía fue desheredada por su propia madre, aquí te vamos a platicar qué es lo que va a dejar de recibir por parte de la roquera. Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía, contó que efectivamente Alejandra Guzmán quitó a la joven de su testamento. La intérprete de Andale ahora dejará de recibir varios millones de dólares y una gigantesca fortuna que tiene la roquera. En donde abarcan propiedades, joyas, automóviles de lujo y varios documentos de suma importancia. De acuerdo a lo que dice el sitio de internet Celebrity Network, la fortuna neta de Alejandra Guzmán se está ubicando en 30 millones de dólares. Esto después de tener más de tres décadas de arduo trabajo. Y por lo menos así a penitas, 20 millones de discos vendidos al día de hoy. La intérprete de Reina de Corazones más o menos suele cobrar 70 mil dólares por concierto. Donde por lo menos antes de tener toda la situación actual, Alejandra realizaba al menos 20 presentaciones al año. Si es que no se encontraba de gira en México o en Estados Unidos. Ahora, a pesar de que Frida Sofía ha mencionado infinidad de veces que a ella no le interesan ni un solo dólar de su madre. A través del programa Ventaneando Patty Chapoy, mencionó que le resultó bastante raro que Frida Sofía hasta este año decidiera hablar y sacar todos los trapitos al sol acerca de su abuelo y de su mamá. Justo después de que la roquera tomara la decisión de sacarla de su testamento. Según la jefa de espectáculos de TV Azteca, fue esto lo que motivó a la cantante en ascenso para poder desquitarse de su familia. Cualquiera que sea la versión de la historia, la verdad es que Frida Sofía sí dejará una gigantesca cantidad de varios millones el día que Alejandra Guzmán parta de este mundo. Hasta podemos decir que Frida Sofía ya tenía su futuro asegurado con los millones de billetes verdes que hubiera recibido si tan solo hubiese cerrado el pico. Pero bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, el dinero no es lo más importante. Pero si Alejandra Guzmán no encuentra a quien darle ese dinero, yo estoy abierta con mucho gusto. No tengo ningún contratiempo. Primero que nada, Frida Sofía dejará de disfrutar la enorme mansión que tiene Alejandra, ubicada en la Ciudad de México en la alcaldía Tlalpan. Asimismo, la roquera posee una preciosa casa en las playas de Huatulco. Además de los bienes inmuebles, Alejandra cuenta con un enorme lote de joyas. super valiosas, carísimas de París. Cuentas bancarias en pesos y en dólares. Automóviles de lujo, departamentos increíbles ubicados en México y Estados Unidos. Además de prepárate inversiones en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Si tú estuvieras en la posición de Frida Sofía, ¿qué harías? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.